El 2021 debe ser el año de la consolidación de la transformación digital, esto lo dice la ANDI. La pandemia exigió al gobierno y a las empresas acelerar los procesos y comenzó el cambio de mentalidad que debe continuar también este año y el otro año y para adelante. La Asociación Nacional de Empresarios ANDI sostiene que este año hay que continuar lo que inició el año pasado en materia digital por cuenta de la pandemia. Hay que consolidar procesos y avanzar en educación. Es una oportunidad para las empresas y el gobierno. De hecho, el último estudio de aprobación digital del Centro Nacional de Consultoría reveló que más de la mitad de los colombianos aprovechan el Internet para educarse, participar y hacer transacciones. Antes de la pandemia lo hacía el 33%. Queremos que ese cambio de mentalidad permita mejorar la calidad de vida y la productividad. De eso se trata, de un ecosistema digital mucho más robusto que construya sobre lo que vimos en el 2020 y avancemos significativamente en el 2021. El principal reto es lograr que el cambio de mentalidad que se dio como consecuencia de la pandemia sea permanente y que lo que se logró en 2020 se profundice en materia de digitalización y nuevos productos y servicios. Para la ANDI algunos sectores empresariales evolucionaron principalmente en la digitalización de procesos, que no significa, aclara el gremio, que se hayan transformado digitalmente. Por eso plantea acelerar la innovación en todo el ecosistema productivo. Un dato que se destaca es que ahora 6 de cada 10 empresas tienen una estrategia de transformación digital, lo que muestra el mayor interés si se tiene en cuenta que hace cuatro años era el 25%. Trabajo remoto. Los estudiantes pudieron avanzar con sus estudios, modelos de negocio, como creció el comercio electrónico, la expedición de la historia clínica electrónica, los avances en facturación electrónica. Se han presentado avances en la adopción de tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la tecnología 5G, lo que potencia los negocios y abre nuevas vías para el desarrollo de ecosistemas. Por su parte, el Ministerio de las TIC anunció que el año pasado se capacitaron 23.000 profesores en pensamiento computacional para potenciar el talento de los niños y niñas en 2021. La ministra Karen Abudinen dijo que con este programa se logrará impactar a 300.000 personas entre docentes, estudiantes y padres de familia de los colegios públicos del país.